Hola, apasionada familia Tigres. ¿Están listos para revivir la emoción de este jueves épico? Pero antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, necesitamos sentir su energía. Dale ese like a este video y suscríbete si aún no lo has hecho. No queremos que se pierdan ni un segundo de la acción más candente sobre nuestro amado Tigres. Wow, lo que vivimos el jueves fue simplemente épico. Tigres de la UNL y las Águilas de América nos regalaron la primera parte de lo que podría ser la final más importante en la historia reciente del fútbol mexicano. Fue pura emoción en este choque titánico. Nuestros Tigres demostraron por qué son una potencia. El partido terminó en empate 1 a 1, y hubo nombres que brillaron con luz propia. Diego Reyes demostró valentía enfrentándose a su ex-equipo, mientras Sebastián Córdoba deslumbró con una asistencia maestra para el gol de Ociel Herrera. Orgullo tigre en su máxima expresión. Pero hablemos de Diego Lainés. ¿Recuerdan sus declaraciones previas al partido? Sí, dejó abierta la posibilidad de celebrar un gol en caso de marcar contra su ex-equipo. Sin embargo, la realidad fue otra. La noche de Lainés no fue tan brillante, y su enfrentamiento contra la institución que lo vio crecer le pasó factura. No fue tan efectivo como en partidos anteriores. La pregunta que nos quema a todos, ¿creen que Lainés le marcará un gol a su club? Queremos saber su opinión. Así que déjenla en los comentarios. Es crucial para nosotros conocer la pasión de la afición tigre. Este video está lleno de detalles sobre este emocionante enfrentamiento. Denle clic para mantenerse aún más informados. Tigres, estamos en busca de la gloria. Apoyemos juntos a nuestro equipo. Dale ese like, suscríbete, y vamos por esa victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.